Música Llegando al restaurante Italia Mia Aquí el grupo de Truexers Con sueño, con hambre, pero con muchas ganas de aprender De usar sus Truex Vamos a vivir la experiencia de Truex Amigos, muy contentos por que vamos a poder utilizar los Truex Chiflado Pizzas, calor Pizzas, calor Bueno, aquí estamos disfrutando de esta estancia, como Trekster Stars, así nos ha denominado Trekster Stars, así es que ánimo siempre, estamos en contacto, no se pierdan las siguientes noticias, ánimo, ánimo. ¡Gracias!